¿Qué es la palabra de Dios? Encontrar mucho de lo que Dios les dice. En mi caso voy a simplemente, repito, decir estos tres aspectos. En primer lugar, la encontramos en aquel momento tan bello de la oración al inicio. Que justamente cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios y justamente dice, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes. Y todavía añade, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. De hecho, toda Eucaristía, toda celebración, la de hoy, domingo, lo que estamos celebrando hoy, es justamente una profundización y un pedirle que Dios nos aumente la fe. Y por tanto la confianza en Él se pueda acrecentar. Descubrir a un Dios, un Dios que es amor, que Él nos manda a esperar lo que Él nos promete, porque será cumplida real y verdaderamente, pero que en esta inestabilidad del mundo presente, si hablamos de la inestabilidad del mundo presente, hablamos de tantísimas cosas. Y sobre todo, hablamos en esta situación concreta que nos está tocando vivir. Que nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Creo que es entonces la primerísima propuesta. Renovar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Pero que en esta inestabilidad, frente a nuestros miedos, frustraciones, a todo aquello que también nos da nuestro dolor profundo por la muerte y el sufrimiento de tantos hermanos, por nuestra enfermedad, nuestras fragilidades y mezquindades, que el Señor nos pueda conceder esta alegría verdadera y este encontrarnos en el Señor. Y aquí creo que nace la segunda propuesta que el Evangelio o la Palabra de Dios hoy también nos promete. La primera y la segunda lectura no es otra cosa que si no reconocer la gran soberanía de Dios. Un Dios que está presente en nuestra vida, en la historia, lo repetimos tantísimas veces, pero un Dios que tiene el poder, un Dios que tiene o que es el dueño de la vida, de la historia, un Dios que está presente en nuestra vida y su soberanía, nosotros las reconocemos. Por eso que es fundamental es que hagamos esta experiencia de que sin Dios somos nada. Nuestra inestabilidad, nuestra fragilidad es tan grande, tan profunda, y la experimentamos en todo este tiempo, que si no estamos apoyados en Dios, nos caemos demasiado fácil. Si nuestros años, pocos o muchos, no están apoyados en el cimiento y en la soberanía de Dios, en el reconocer que Él es el fundamento de todo, no solo de la alegría, sino también de la paz, del consuelo. Es el fundamento de este mundo, de este universo, de esta vida, de nuestra existencia. Somos nada. Por eso es hermoso cuando el mismo apóstol dice, Por tanto, nuestra segunda propuesta, creo en esta liturgia hoy, es justamente esta. A Él la gloria eternamente. Reconocemos su soberanía. Somos criaturas. Señor, a Ti la gloria y el poder. Y ten misericordia de nosotros. Concédenos un corazón según Tu voluntad. Concédenos, en la estabilidad de este mundo, poder también, apoyándonos en Ti, aquello mismo, de que nuestros corazones estén firmes, porque Tú nos das la firmeza. Es un poco la muestra o lo que a los catequistas también hoy el Señor pide. En realidad, a todos, a todos, nos va pidiendo justamente esto, ser testigos en este mundo de tanto sufrimiento, a ser testigos de aquello que el Señor nos está concediendo. Por eso, y aquí viene la hermosa y gran propuesta como tercer momento que les quería anunciar antes. La gran pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a sus discípulos. Los discípulos no tienen mucha dificultad en referir aquello que han escuchado, aquello que piensan los otros. En definitiva, es adecirle, creen o reconocen que Tú eres un profeta. Un buen profeta. Hasta lo confunden con tantos profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesús es todavía mucho más explícito. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Casi que podríamos traducir esta pregunta a nosotros mismos hoy día. Tú, tú. ¿Quién dices que soy yo? Te pregunta el Señor. Es una pregunta directa. Es una pregunta personal. Es una pregunta que interpela a todo nuestro ser. A ti, catequista, a ti, agente de pastoral, a ti, sacerdote, a mí, obispo. A ti, que estás en una labor, a lo mejor que piensas que no necesariamente es demasiado importante, que sirves o en la liturgia o que sirves en la parroquia. La pregunta es personalísima. ¿A ti, a ti, amada de casa? A ti, papá. A ti, joven. Incluso a ti, niño. Te pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo en tu vida? A los religiosos, religiosas. Es una pregunta, creo, muy importante en encontrar una respuesta real. Por tanto, esta tercera, tercer momento de la liturgia de hoy es aquello que se nos da a cada uno. Es decir, a responder esta gran pregunta. ¿Quién es Jesús para ti en tu vida? ¿Qué representa? ¿Quién es? Yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando tenía apenas 14 años, por tanto, repito, hace muchísimo tiempo, ya se me preguntó esto, ¿quién es para ti Jesús? Y yo no sé por qué, pero simple y sencillamente dije ese momento, Jesús para mí es mi amigo. A lo largo de estos años, descubro profundamente que es verdad. Jesús es un amigo, pero también podría decir que Jesús es mi Señor. Desea todo lo que puede ser también mi fragilidad. Debo reconocer que el Señor, el Señor Jesús es mi Dios. Y junto a apoyado a Pedro, entonces, yo les invito que podamos reconocer que Jesús es el Mesías, el Cristo. Para que Él a su vez nos pueda decir, como a Pedro, tú eres Pedro. Queridos hermanos, queridas hermanas, que esta palabra hoy, sea para nosotros, no sólo de interrogación, sino de profunda sabiduría. Que esta palabra y esto que hemos escuchado y esta lectura que celebramos, sea para nosotros hoy también de profundizar nuestra fe, de encontrarnos personalmente con el Señor, de dejarnos amar por Él, que nuestra fortaleza sea Él, abandonarnos en sus brazos. Que sea por tanto así y que el Señor nos siga bendiciendo, bendiga a los catequistas, que a Fray Linton Guzmán lo tenga en su gloria. Amén.